Televisa presenta La puerta que se atora y ya Pues porque me cansa tanto La historia de la puerta que se atora Que acabo sin fuerzas Para arreglar la puerta que se atora Bueno, mi amor Ya no te preocupes, ¿ok? Ya contraté a alguien Que va a venir a arreglarla ¿Qué? ¿Le vamos a pagar a alguien Para que venga a mi casa A hacer lo que yo puedo hacer? Pues sí No acabas de decir Que tú estás muy cansado para hacerlo Bueno, sí Pero es como cuando tú estás cansada Para hacer otras cosas Y yo no contrato a nadie Para que venga a sustituirte Qué buena idea se me acaba de ocurrir Ay, ya llegó el trabajador No te preocupes por el costo de la reparación, ¿eh? Yo lo pago con tal de que ya lo arreglen Yo abro Yo abro, yo abro Ni cuando llego yo Se levanta a abrirme Ayer sí lo hizo Pero porque pensó Que era lechero Tranquilo, pa Acuérdate que en este mundo Podrá haber miles de hombres Mejores que tú ¿Pero? Pero nada Pase, joven Háblame de tú Dime Sebastián ¿Ya viste ese mequetrefe? Me parece ridículo Que tu mamá quiera comparar Lo que yo pueda hacer Contra lo que pueda hacer ese fulano Sí, pa Honestamente es ridículo Que te compare Mejor ve a encinarte a tu cuarto Para que dejes trabajar al maestro, ¿no? Listo Nada más había que apretar un tornillito No, pues qué fácil Sabiendo lo que hay que hacer Cualquiera lo arregla Son doscientos peluchodores ¿Qué? Más que merecidos, ¿eh? Y si necesita algún otro trabajito Llámeme Por supuesto No Si lo llaman no es por supuesto Es por su cuerpo Plomero, carpintero Chófer de taxi Y actor de telenovelas Requiere No siempre hay trabajo La vida está cada vez más difícil Hay quien roba Hay quien asalta Yo actúo en telenovelas Ya, 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 ya Nos va a hacer llorar, amigo Gracias y adiós ¿Qué les parece? Me parece delicioso Sabroso Apachorro Papucho Macho Cachorro Eficiente Apuesto Fornido Ay, Bibi No seas guarra, mija ¿Qué son esas palabrotas? La fina Pasen a ver a la duquesa de Bulgaria ¿Pero qué dije? Ay, no te hagas, Bibi Dijiste algo de forni... No sé qué Como de albur Fornido Ay, Bibi Bibi No seas corrientita, mija En fin, patrón ¿Qué nos decía del... Semental? Ah, eso Decía que es increíble Que aquí en Ciudad Peluche Cualquier inútil consigue trabajo Nomás por ser extranjero Ay, sí, caray Ya ni me diga Son cosas que indignan Y lo peor Es que le pagamos Cuando yo pude haber arreglado esa puerta Y gratis ¿Qué? ¿Lo dudan? A ver ¿Qué otros desperfectos hay en la casa? ¿Para que los repare usted? ¿O el macho cabrillo? ¿Y yo? Ah, de estos no hay ninguno Ni hablar Lástima Pero conste que lo intenté, ¿eh? Bueno, el baño tiene una pequeña fuga ¿Una fuga? Voy por mi herramienta Tenía que ser la rara Adiós al baño Bueno, pero es que papá preguntó Además solo debe ser cosa de cambiar un empaque Vivi ¿Qué no sabes que una de las premisas del matrimonio Es que cada que un marido quiere arreglar algo Nomás lo deja peor? ¿Escuché eso, Federica? Ay, ya sé, pelo patrón Usted es malísimo para hacer chambitas en la casa ¿De dónde sacan eso? Ya quedó Solo hay que apretar el fusible Y ya Ya quedó Solo había que cambiar la resistencia Listo Solo había que cambiar el flotador del tinaco Perdón, patrón ¿Pero cómo diablo le prendió fuego a un tinaco lleno de agua? Ay, ay Bueno, tres explosiones seguidas en la misma semana A cualquiera le suceden Pero ahora sí les voy a demostrar de lo que soy capaz A ver, ¿a qué horas, Junior? Por tu culpa no pude avanzar con la fuga del excusado Perdón, pa Es que el tubo es tan muy grande y no cabía en el taxi Me tuve que venir en microbus Y como todos los pasajeros venían agarrados de mi tubo No me pude bajar y me seguí hasta la base Ludovico Peluche ¿Qué hiciste con el baño? Pues, ¿qué creo que voy a hacer? Tratar de arreglar la fuga del excusado Pero si solo había que cambiar un empaque ¿Por qué rompiste la pared? Porque quise aprovechar para arreglar el apagador que no servía Pa, el apagador sí servía Lo que estaba fundido era el foco Efectivamente ¿Y sabes cómo me di cuenta? Gracias a que también abrí la pared de la regadera Y vi que los cables estaban en buen estado ¿Y por qué se te ocurrió abrir la pared de la regadera, animal? Pues para ver por dónde baja la tubería de agua caliente ¿Qué tubería? Pues la tubería que venía del piso Y que rompió papá cuando buscaba los cables del apagador Pero no se preocupen Porque pienso arreglar esa tubería Inmediatamente después de que arregle la del gas Que se reventó cuando papá le pegó con el pico ¡Uy, mudadito paluche! Te advertí que no te pusieras de hacendocito Ahora quiero que dejes el baño como lo encontraste ¿Honoroso y con la taza del escursado toda garapiñada? No, animales, no Quiero todo en su lugar Está bien Nomás que va a tener que hacer hasta la semana Que entra porque mañana es día festivo Y nadie trabaja Señoras Se detiene la obra hasta el nuevo aviso ¡Cámara! ¿Qué no ves que hay programas que pagan muy bien por videos de gente idiota Haciendo cosas más idiotas? Pues prepara tu cámara, Flavio Porque al rato continúo con las reparaciones de mi baño, ¿eh? ¡Ay, Ludovico! ¿A poco eres de esos hombres que saben reparar? Sí, sí, miren Y también sé hacer como burro ¡Ven Shrek! ¡Vamos al pantano! No, Puntito Que si tú eres de esos hombres hacendosos que hacen reparaciones en su casa ¿Este? Ese no es de esos ¡Ay, qué lástima! Me encantan los hombres hacendosos ¡Ay, no! Sí soy Sí soy No sé por qué Flavio dijo que no ¿Cómo que por qué? ¿No me acabas de contar que ayer te pasaste dos horas dándole vuelta a un tornillo ¿Y que resultó ser un clavo? ¡Ay, Bessy! ¡Eres un... como... ¿Qué haces, Flavio? Eres el típico envidioso que no soporta ver a otro luciéndose con sus talentos Pero Ludo Tú no tienes talentos ¡Ja! Pues mucho peor, Flavio Eres el típico envidioso que no soporta ver a otro luciéndose con los talentos que ni tiene Está bien, está bien Síguele Nomás no exageres ¿Exagerar yo? ¡Ja! Te he dicho más de mil millones de veces que no me gusta exagerar Y entonces herví el chapopote a Baño María Y pavimenté toda mi calle usando un cepillo de dientes ¡Qué clajerado! Bueno, sí, exageré un poco En realidad usé dos cepillos de dientes Y hace poco entubé el río Lerma con conexión directa a mi casa ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y eso qué? Muchos conectan agua del río hasta su casa ¿Usando solo popotes? Bueno, ya me voy, Flavio Tengo que ir a mi casa a enfrentarme con esa pesadilla que no sé en qué momento se me ocurrió echarme encima Tu baño No, Federica Aunque también voy a darle a lo del baño, no te creas El tubo de cobre Las pinzas La llave inglesa La cegueta El soplete de soldadura autógena ¡Lotería! ¡Sí! ¡Bel Junior! Te dije que comprar esta lotería de plomeros nos iba a dar muchos momentos de diversión ¡Ludovico! Gusano palmípedo, me prometiste que ibas a arreglar el baño ¿Tú prometiste que ibas a bajar cinco kilos? Me quieren decir, ¿por qué todavía no han arreglado la fuga? Pues porque todavía no encontramos el empaque, parece que lo perdió papá ¿Y no hay otro? Pues eso quisiéramos, pero no Este es el único papá que tenemos Otro empaque Ah, no, no, dice tampoco No te preocupes, Federica Ya pedí otro empaque a la ferretería Y mientras llega, detuvimos la fuga con el dedo de Maradonio ¡Ay, mi dedo! ¿Qué pasa, Maradonio? Se me está poniendo morado Ha de estar sintiendo mucho dolor ¿Sientes mucho dolor en el dedo? ¡Ay, ya no lo siento! ¡Ah! Entonces si ya no lo sientes, ¿por qué estás gritando? ¡Nomás nos espantas! ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Todavía no sirve el baño? Ya no aguanto, pa Ludovico, no seas niñita Si tanto te urge hacer del baño Haz como le hice yo cuando íbamos en el camión Y me hice adentro de una botella de refresco Pero es que yo quiero hacer del dos Ludoviquito Cuando mi papá se hizo en una botella de refresco Se hizo del dos ¡Guau! ¡Maestraso! Era más agua que otra cosa Pero no te preocupes Si no quieres usar la botella ¿Por qué no usas el baño de Vivi? ¿Vivi tiene baño? ¡Por San Diego Armando Maradona! Con que así es como se ve un baño limpio ¡Hasta tiene papel de baño! ¿No es que cómo es posible que no supieran que tengo baño? Pues tú también, hija Lo tienes escondido en tu cuarto No, ma, no lo tengo escondido Puedo venir cuando quieran Sí, ya me veo Teniendo que venir y convivir contigo Cada vez que quiero usar el baño Ah, pues sí Pero luego de haber visto este baño Yo sí le tomo la palabra Vivi Desde hoy No me sacas de aquí Ni a mí Pido primeras Pero a mí ya me anda desde hace rato Primeras, primeras, primeras ¡Excelsa! ¡Apúrate! Me toca usar el baño de Vivi O sea, ma, es que no es por mala onda Pero has usado mi baño más de siete veces Sí, Vivi Sí, pero es que tu baño está tan rico Que hasta me tomé un laxante para usarlo todo el tiempo Ah, cómo dan la tal Ni un bañito se puede dar una Pero, Excelsa, tú sí tienes baño en tu cuarto ¿Por qué no te bañaste allá? Porque tu toalla no huele a jerga de trapear Bueno, al menos no olía ¿Y usaste mi toalla para secarte? Sí Pero solo deja ahí donde están todas tus toallas Y tu calzón rosa Yo no tengo ningún calzón rosa No Digo que tu calzón blanco, rosa Ha de ser por el detergente, yo creo Mira, porque... Ludovico Creo que debiste dejar que lo arreglara todo esto el plomero argentino ¿Para que se luciera con Federica y yo quedara como un estúpido? Ludovico Tú siempre quedas como un estúpido Sí, pero por méritos propios Para quedar como estúpido No necesito ayuda de ningún otro estúpido ¡Para que se despertara, mamá! Pase Llévelo, llévelo, llévelo Lléve su cuadrito A 10 el nuevo y a 20 el reciclado Llévelo, llévelo ¿Por qué es más caro el reciclado? Ah, es que ya viene calado, señor Completamente garantizado Papá, es que ve esto, óyeme Está todo el vecindario aquí ¿Y? O sea, es que no me importa que ustedes usen mi baño Pero ya lo está usando hasta el perro Perdón, perdón, perdón Tranquila, tranquila Lo que pasa es que quería conocer este baño ¡Versallesco! ¡Pues no! No, ya, se acabó Todos ustedes son unos irrespetuosos Abusivos que no les importa nada Ya nadie va a usar mi baño, ¿ok? Nadie Pa, creo que por primera vez la rara tiene razón Ya nadie lo va a poder usar Es que lo tapó el perro Bermúdez Es que me eché un zambombazo Ahí, donde los topos tienen su guarida Y entonces ya no hay excusado No ¿Y qué hago? Lleve la botella, ya diez la botella O a 40 el garrafón de cuello ancho Llévelo, 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 llévelo Llévelo ¡Esta es su papel! Lléve la botella, que hay otro garrafón Aquí está la pala, aquí está la pala El cacahuate Facundo, paga el periódico El periódico, Facundo ¡Listo! Por fin quedó el baño Bravo Ya decía yo que detrás de eso que tengo por marido Había un hombre cumplidor Son siete mil pelucholares Y hubiera sido más, pero como su marido la hizo de mi chalán Les desconté tantito ¿Siete mil pelucholares? ¿Y eso que el que más trabajó fui yo? Ay, pero no te preocupes por eso, pa El trabajo es la mejor recompensa Biri, si el trabajo fuera la mejor recompensa El FBI, en vez de ofrecer millones de dólares Ofrecería chambas de albañil a cambio de entregar delincuentes ¿Por qué no eres una niña normal? No cabe duda que este mundo No, patrón Es que tiene el periódico al revés Antes de que se me olvide A mí tráeme de lo que ella desayunó Pensé que era el taladro Ven a más Y aún así se casó, ¿eh? Hubo quien se aventó el tiro Ay, p*** Ya Párate, pérate Ay, ya voy a llorar La fina Pasen a ver a la bu... ¿Y actor de telenovelas? ¿Y qué quieren? No siempre hay trabajo La vida está vesca Papucho Macho Papucho Macho Cachorro Mira, no le salen los textos Pero la pipí Esa sí se... Ay, ay Ay, ya estoy sudando y temblando Está sudando por las piedras Ay, qué vergüenza, ¿no, mamá? ¡Fexelsa! ¡Apúrate! Me toca usar el... Ay, ya... Ay, ya... Ay, ya... Ay, voy No, 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 no. Ay, ya... No, no, no... Ay, ya, ya... ¡Valuteces!